Creo que igual les gustas te llegan más allá, un poquito más allá o allá. Es la primera fila. Es la primera fila. Bueno, entonces, bienvenidos al programa. Ya conseguiste otro trabajo, dos novios. ¿Cuántos amantes conseguiste ya? ¿Cuántos amantes llevas ya? Llevo como marido. ¿Ya? Felicidades. Hay que ir le quitando, porque ella de ella. ¿Ah? Hay que ir le quitando como la de ella. No, esa hay que arrancarle, pero por docena a los amantes de esa mujer. No, en su caso, de moda, todavía tiene compostura. Entonces, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ya las vamos a ir compartiendo y todo. Vamos a lanzar bien ya una campana y todo para llenar la sala, ya que los demás ya no quieren estar. Vamos a buscar gente nuevo. Entonces, bienvenidos al programa. Grandiosamente. Nuestro programa se llama Grandiosamente. Que tiene mucho que ver con el gran Dios a la mente. Y como nuestra misión es ser felices en esta vida, por eso dice ahí, feliz, ¿no? Feliz y exitoso. Y el tema de hoy es despertando el poder interior ilimitado. Es la segunda parte. La primera parte la vimos la semana pasada. Creo que la grabación está en el canal, entonces ya ustedes pueden revisar ahí en el canal, que se los voy enviando. Entonces, vamos a tocar la segunda parte. ¿Qué vamos a ir viendo en esto? Bueno, yo soy el ingeniero Luis Alberto García, Master Coach con PNL. Y como marco de referencia, lo que vamos a compartir es algo que verdaderamente puedas utilizar. Es práctico, por eso van teniendo resultados y experiencias. Al final hacemos ejercicios técnicas que nos permiten comprobar que todo esto funciona. En este seminario, ahí dice tele, por eso está de internet, vamos a ver cuál es el poder interior ilimitado, cómo se activa el poder sin límites, cuáles sueños son alcanzables con este poder, qué es el para qué en tu vida. La vez pasada ya vimos qué es lo que es el poder ilimitado y cómo se activa el poder sin límites. Esa parte ya la vimos. Hoy nos vamos a lo que son los sueños alcanzables, el para qué y diseñando tu nueva vida con el poder sin límites. Les prometo que en este mes ya vamos a tener el clima. Ya llegó el recurso. Sí, nada más que la cuota va a subir a 300 pesos, claro. Es como el, ya es con clima, es como el taxi. Ahora es un taxi con clima y ya subió 10 pesos. Entonces te hago una promesa, al terminar conocerás más que el 95% de las demás personas sobre cómo activar tu poder sin límites. Chequen el video si no estuvieron la vez pasada, para la primera parte. Así que vamos a darte aquí un cambio de perspectiva de cómo despertar tu poder sin límites. Y vamos, vamos entrando en la temática. Agra la luz, también genera más calor. Entonces la PNL es la que estudia cómo nos comunicamos con nosotros mismos para generar estados de excelencia. Y el ser humano es un lenguaje, lo que quiere decir en lenguaje común es programar las neuronas con el lenguaje. Lo digo principalmente por nuestra compañera nueva. ¡Ay, no manje de esto! Y por ejemplo ayer una de las personas que se acerca al hablar conmigo al final, que ya me conoce desde hace tiempo, llega y dice, ¿qué onda que andas haciendo? Y me dice, pues nada. Por eso ando acá, nada. Y luego dice, pues ya ves, por eso ando en esta cosa. ¿Dónde anda? En una cosa. Y dice su inconsciente, ah, pues es una cosa, cualquiera va. Y supuestamente entras a un negocio multinivel para hacer negocios, para hacer dinero. Pero al inconsciente le dijo, es una cosa. Y su inconsciente dice, pues como es una cosa, pues esa cosa no me interesa mucho, ¿no? Es muy diferente a una persona que diga, ah, estoy en un negocio, estoy desarrollando un proyecto, estoy en un sistema, no sé, otras palabras. Pero dice, estoy en una cosa. Y desde ahí, entonces todo lo que decimos, todo el diálogo interno, la gente se levanta, se ve al espejo y dice, ¡ay, me veo más vieja! ¡Ay, me veo más novedosa! Y entonces eso está generando estados inconscientes a nivel interno. Entonces la persona llega con nosotros allá a su casa, a su servidor, y me dice, es que yo soy depre. Yo soy diabético. ¿Qué decías de aquel tío hablando por teléfono? Del chamato tío hablando por teléfono. ¿O no eras tú? ¿Qué dices? Es que ando depre. Es que amanecí depre. Y se amanecí depre. ¿Y de qué, vamoso, si nomás estás en la secundaria? Depre, no pagas ni luz, ni agua, ni teléfono. ¿De qué chingados andas depre? ¿No? Pero ese es el lenguaje que tiene a nivel interno. Y ese lenguaje es el que en lugar de que lo lleve a un estado de excelencia, lo lleva a un estado de... De fracaso. Entonces realmente comunicarnos con nosotros, con nosotros mismos, nos va a generar ya sea un estado de excelencia, ya sea un estado de... No excelencia. ¿Cuál es el lenguaje que tenemos durante el día? La gente tiene todos los días entre 20.000 a 60.000 palabras, pensamientos. ¿Y cuáles son los que realmente tienen? La gente se levanta y dice, ya se levanta con el pánico ahorita. Del temblor, ching, va a temblar, ya temblor, no sé qué, ¿no? La mayoría. ¿Cómo se levanta? Todas interrúdicas, ¿no? Bueno, ya amaneció, está lluvioso, ¡ay, pinche lluvia! Y todo lo que está diciendo internamente, ¿cuántas de esas 60.000 palabras realmente son lenguaje de excelencia y cuántos realmente son lenguaje de fracaso? La otra vez compartió un post, Betty, de positivismo y todo, vas a aprender a ser positivo y todo el rollo. Y le contesta a alguien, ¡ay, no! Si fuera yo más positivo, exploto. ¿Dónde está su positivismo, eh? Y a mí me da risa porque la gente es bastante estúpida en el sentido de decir algo creyendo que está diciendo otra cosa, ¿no? La gente anda así media perdida, dice, yo tengo fe en Dios, y luego veo una silueta por ahí y dice, ¡ay, ayúdame, ando un fantasma aquí! ¿O con el temblor simplemente? Sí, ajá, simplemente con el temblor, ¿no? Yo siempre he dicho, o sea, si te toco, tú ya te toca, pero que estés bien, estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, te toca, te toca, te toca, te toca. ¿Te toca? ¿Te toca? Estar en paz, o sea, ya, sabes que si te toca irte, estás bien, estás bien, te toca. Habla de fe y está enferma Habla de fe y está pobre Habla de fe y dice Hoy no tengo para tragar Pues Dios mío, mándate para tragar Y dice que me va a dar Punto Pide y se te dará Entonces ¿Cuál es el lenguaje que realmente tiene? Entonces la PNL o Programación Neurolingüística Proporciona en sí Un marco sistemático Para dirigir nuestro cerebro ¿Cómo se hace esto? Se hace modelando La excelencia Esta es la forma en la que lo vas a hacer Modelando la excelencia Y hay tres elementos Que tú debes modelar Se los voy a ir dando De hecho en el grupo de WhatsApp les voy a pasar bien El PDF y todo Por si no anotan ahorita Son tres elementos Los que hay que modelar La excelencia Ah, es que ya lo paso en un grupo Pero te lo paso No puede tomar nota Pero ya con un PDF Porque hay cosas que no dice acá Si alguien tiene hojas Y le ayuda ahí a Bueno, entonces Hay tres elementos Que son los que hay que modelar En este caso Número uno Es el sistema de creencias Número dos Es la sintaxis mental Y número tres Es la fisiología Lo pueden ver En el libro De poder sin límites De Anthony Robbins Ahí pueden ir revisando Todo esto Número uno El sistema de creencias La sintaxis mental Y la fisiología No piensa igual El pobre que el rico Entre uno de los Entre una de las cosas Que ocurre con ellos Es que por ejemplo El rico no se para Por ejemplo El pobre dice Pobres pero sanos Entonces el inconsciente dice O pobre o sano ¿Cuál es cojo? Y que Y como la mente Está diseñada Para que tú estés Feliz Te puedas mover Y todo ¿Qué crees que escoge? No Pues para estar sano Me deshago de mi dinero Me meto a negocios Que no me van a salir Me Le doy prestado Al que no me va a pagar Etcétera 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 Pierdo la cartera Pierdo celulares Pierdo Cuánta cosa Para que no pueda yo ser Rico Porque me enfermaría Porque en su mente Está eligiendo O pobre o Este perdón O sano O pobre O pobre o sano Y en el caso De la mentalidad Del millonario La ideología es ¿Y por qué no las dos cosas? ¿Y por qué no sano Y rico a la vez? Son sistemas De creencias Muy diferentes Entre algunas otras cosas Están otras ¿No? A la mujer Y todo el amor Y todo el dinero Por ejemplo ¿Y por qué no las dos? Dos cosas Y no funcionan Completamente O Es más fácil Que pase el camello Por el ojo De una aguja Que un rico Entra el cielo Y se quedan con la idea O el cielo O las riquezas Y la metáfora No quiere decir eso En su momento Lo hemos dicho Lo vamos a decir Hace rato Y la sintaxis mental También La forma de pensar La forma de discernir Es muy diferente La fisiología Se refiere a la parte Del cuerpo Entonces El sistema de creencias Lo primero que tienes Tú que hacer Para llegar A tener la excelencia Es Modelar El sistema De creencias ¿Qué creen ellos Del dinero? Por ejemplo ¿Qué es el dinero? Vamos a empezar por ahí Un papel Un papel Energía Movimiento Poder Poder ¿Qué es? Y es ahí Donde la gente Se atora Porque dice Pues yo quiero Hacerme de lana Y le dicen A la mente Yo quiero Cien mil pesos Pero mira Te voy a dar Dos ejemplos diferentes ¿Qué distancia Hay de esa pared Para allá Más o menos? Un 6 metros Un 6 metros ¿No? 6 metros ¿Cuántas horas Tarda En dar vuelta El planeta? Movimiento De rotación 24 horas 24 horas El de traslación 375 De traslación 375 días ¿No? ¿Cómo? ¿A los cuántos grados Llega el agua? 100 grados A nivel del mar 100 grados A nivel del mar Bueno ¿Y qué tanto es eso? Grados ¿Cuánto vale esto? 800 pesos ¿Cuánto vale esto? Ese si lo sabes ¿Cuánto? Como 17 mil pesos Un poquito menos 16 ¿Qué es el dinero? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es una medida Esta es una medida De allá para acá Una medida de distancia Esta es una medida De tiempo El tiempo no existe ¿Por qué no existe? Tardas 24 horas O es la medida Que le dieron En dar vuelta el sol Y 365 días Salte del planeta Si estás atrás Ahorita estamos Del lado del sol Ya nos estamos Ya está dando vuelta Y nos estamos escondiendo Pero si nos salimos ¿Cuándo es de día Y cuándo es de noche? Entonces el tiempo Tampoco existe Es una medida Entonces Por eso Cuando tú te acuerdas De algo Dices Y parece que fue ayer ¿Te acuerdas De cuando te pegaba mamá Y te vuelve a abrir Las pompas ¿No? Ay sí Dolía mucho ¿Te acuerdas De cómo te insultó Te murió alguien Ah Sientes otra vez Todas las sensaciones Como que es real Porque para la mente No existe esto Ni existe esto Entonces cuando la gente Programa en sus metas Quiero 100 mil Quiero 200 mil Quiero 30 mil Quiero 15 mil Quiero 20 mil La mente se queda así Ah ¿Y qué es eso? Es como que le dijeras Dame 10 metros ¿De qué güey? De chorizo O sea Chono ¿Qué pedazo? No sé si me explico Dame 100 grados ¿De qué güey? Entonces ¿Cómo se ponen las metas? Quiero Esa computadora Ustedes ya lo vivieron Ya lo vivió Abel O sea Ya lo vivieron En el sentido Que ya lo hemos hecho Y ya había yo visto Quiero esa computadora Y la quiero así Es la más potente del mercado Porque esa es la que quiero Y mi mente No se puso a pensar En esto Se puso a pensar ¿En qué? Esto si existe ¿Verdad? Simplemente Tenía que lograr esto Para tener eso Entonces A la mente Mientras tú le digas La cantidad que quieres Se queda como divagando Entonces acá es Quiero tal casa Tal coche Tal ropa Tales zapatos Etcétera Etcétera ¿Cómo fue Entra tu cel? Y para nuestra Vas con un botón Esta es una Este es un ejemplo Fue de contado Fue etcétera Y Abel vuelve A ver Dijo a mí ¿Cuánto tiempo Por conocemos Este? Luego hace dos años Ya no No van a un teléfono A besos Que dices No manches Digo a ver A ver ¿Qué te dije? No es tiempo Que tengo Ya es tiempo De que andes Un celo No me chinges O sea ya ¿Quieres que no lo vas a? Ya ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mira siempre también Para Tienes una llamada Toma Entonces La mente tenía Algo tangible Que perseguir En mi caso Una lab Y en el caso De De A ver Un celo Pero no le dije Quiero 18 mil Para que me compre Mi lab Porque originalmente Era 18 mil No te llamo La encontré La otra Y tampoco le dije A él Búscate cuatro mil Cinco mil Para hacer tu celo ¿Qué te dije? Vení y escógelo En una tienda Pregunta Y ya dije Bueno Hoy un día Les compro ¿Qué te lo cono? Quiero Pregunto rato Quiero este Quisita que está este Y aquí está este otro Y este está más barato Y no producen ansia Ahora Y este no Pues falta Entonces ya definí Este que quiero Ya viste Es este Entonces Por un día Al siguiente día Voy Este es el que quiero Aquí está Aquí está Todo Y aquí Pasa el tiempo Le habla un cliente Al final La persona no me hablaba Oye A ver Quienes que estamos Haciendo un trabajo Oye Después venido No, no puedo Sí Lo que venga Voy Ya vamos Negociamos Quienes que no Y me dice Este va a ser Cuatro mil pesos Es que yo le pedí Ese cuento Que me quiero Contar un señor Así como se lo estoy Diciendo Acá De ahí El trabajo De suscriptores Saco una caja En este Y ahora Tengo un palo Para tú Usalo Y ese que lo va a dar Me usa Me queda así Este no vale Cuatro mil No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero No, no No, no No, no No, no Ya Entonces ¿Cuál es el sistema De creencias De los exitosos O de los que tienen El dinero? No están enfocados Hacia el dinero El pobre está enfocado Al dinero Porque no lo tiene La gente dice Es que necesito dinero Ah, por eso Entonces la gente está La gente dice O su lenguaje es No, mira El dinero no es importante Ah, porque no lo tienes Por eso lo dices No es relevante el dinero Ah, porque sabes Que no puedes Aunque sea algo baratito Porque sabes Que no puedes Porque tu sistema De creencias Dice No, si le pido así Diosito va a decir Se imaginan un diosito así De No, mi amor Eso está muy caro ¿Cuáles eran las otras Compus que había Y se los digo literalmente Lo voy haciendo yo Y se los voy demostrando O sea, ya ven que aquí Eso es lo que hemos hecho Porque alguien me dijo Cuando yo le estuve Platicando así Con algunos partes Dicen Oye, güey ¿Por qué esa? No manches Hay unas de ocho Y me dice Vale, yo no quería de ocho Pues esta es la que Se me dio la gana Y el que ya sabía Era ver Porque es con el que Ya habíamos hablado Y ya había yo pasado Ostrebelio Y yo saqué Y así era Y le decía A ver Y yo saqué Y pasaba yo Y la pasaba yo A checar A ir a la tienda La jugaba ahí Todo el día Y entonces En mi mente Empieza a generar La energía suficiente Para traer Entonces este año Tenemos ya en puerta Dos certificaciones nuevas Ya están aseguradas Ya no es A ver si pasa No, Dios mío Quiero esos dos Gracias porque ya me lo viste Y ya está Y con a ver Fue eso otra vez Que estás Que estás pidiendo Que quieres Pídelo Pide y ¿Qué más pasa con el dinero? Número uno Entonces el dinero No es realmente Algo tangible Antes el dinero Era por ejemplo La gallina El borrego La nana El trueco Ese era el dinero En realidad El dinero Solamente es un valor O una medida Entonces A la mente le dices Que persigue una medida ¿Qué va a perseguir? Pues nada Es como el celular ¿Qué te venden En el celular? Para que puedan Estar llamando Tiempo y aire Y lo pagas O sea Y estás feliz ¿No? Tiempo y aire ¿No? O sea Tiempo y aire Tiempo de transmisión Que no tiene nada Y pagas tus cien manos No hay nada más Que tiempo y aire ¿No? Entonces ¿Qué es El dinero realmente? El dinero es algo Que tú y yo Estuvimos de acuerdo Que es el valor Que tú y yo Estuvimos de acuerdo De darle a algo Y búscalo En economía Y eso más o menos Los conceptos son esos Entonces El dinero Está fundamentado De hecho En la deuda No está fundamentado En el oro No está fundamentado En los bienes Que tiene un país Imagínate esto Una persona Que da Vamos a poner números Chicos Para No Complicarnos mucho 10 mil pesos A rédito Al 10% En un mes ¿Cuánto ganó? Mil Y vamos a pensar Que hubieran Alrededor de mil Personas Dando esta cantidad De dinero prestado ¿Cuándo crees tú Que se generó El oro Que esté soportando Este rédito? ¿Jamás? No sé si me explico Porque originalmente Teníamos La economía Te lo dice Pero no Nos hemos actualizado Pero si tú te metes A la economía Te explica Que está soportada Una deuda O sea Tú y yo Estamos de acuerdo Que te voy a dar 10% de ganancia Por los 10 mil Que me diste Tú y yo Estuvimos de acuerdo Punto No hay oro No hay petróleo No hay diamantes No hay nada En el mundo Que esté soportando Esto Simplemente Tú y yo Inventamos Mil pesos Más Tú y yo Dijimos Vamos a inventar Mil pesos Más Que yo Te debo ¿En qué está Soportado? En lo que yo Te debo Está soportado En la deuda Tú vas al banco Hipotecas una casa La evalúan Esa casa vale Por ejemplo Un millón de pesos El banco dice Por medio De unos estudios Que hacen Que esa propiedad Vale un millón De pesos Y el banco Libera ese crédito De un millón De pesos ¿En dónde Y en qué momento Se soportó Ese millón De pesos? ¿Sí me explico? ¿En dónde Y en qué momento Se soportó? Simplemente El banco Tu, el perito Etcétera Estuvimos de acuerdo Que esa propiedad Valió un millón Y ahora yo Le doy prestado Al que te lo va A comprar ese millón Para que te compre ¿Y en qué me respaldo? En la deuda ¿Sí me escuchó? Y vamos más allá Con la cuestión Del dinero Esos son Son valores Vamos a pensar El guardadito Es un ejemplo Que a mí me gusta mucho El guardadito Todo el mundo Guarda mil pesos Vamos a decir Se enfocó Un mercado muy accesible De mil pesitos Por persona Y vamos a pensar Que fueran Cien personas Las que guardan Mil pesitos Fíjense bien En total guardaron Cien mil Y muy cortésmente Estos cuates Como tú le distes A guardar Los cien mil pesos Pueden comprar Cien modulares Cien No sé Cien DVDs Etcétera De a mil pesos A precio proveedor A precio mayoreo A mil pesos A precio público Más o menos Serían como Precio de contado Tres mil quinientos Por cien unidades Tú pusiste mil pesos Cien personas Pusieron mil pesos Compraron cien unidades Que al precio público Son tres mil quinientos Y al crédito ¿Cuánto es? Un pago ¿Cuánto es? Un pago Como siete mil pesos Como siete mil pesos Como el tono Lo dejemos en cinco mil Por cien unidades ¿Cuánto es? Ah Cinientos mil ¿Ya cansaron? ¿No le vamos a tener? Pongamos una letra ¿Una letra? ¿Cómo? Una letra Pongamos una letra Quinientos mil Cuando ellos empezaron ¿Y de quién eran los cien mil? Se le llama Inteligencia financiera ¿Verdad que piensan Diferente los pobres Y los ricos? El pobre pone su tiendita Donde le gana Cincuenta centavos Al chico Se va por una comisión Donde gana El cinco por ciento No estoy diciendo Que esté mal Para nada Lo que yo estoy diciendo Es Ve pensando Como piensan estos Y está bien Empieza donde estás Yo tampoco estoy En un sistema así Ya tenemos en puerta Dos o tres sistemas así Que tampoco se lo he dado Los detalles A ver Pero en su momento Igual Ahora entonces ¿Cómo están pensando ellos? Otro ejemplo Y son ejemplos sencillos Y claros Para que ustedes mismos Se den cuenta Porque una gente dice Ay, es que no hay dinero Ya saben que no se ha dibujado ¿No? Pero un garrafón de agua Si alguien sabe dibujarlo Por ahí Un garrafón de agua Un garrafón De 20 litros Y abajo Y abajo Una botella de alito Un poco chiquita Vamos a empezar A ver más grande ¿Y qué? Y una de alito Gracias ¿Cuánto vale El garrafón de 20 litros? ¿Ah? 23 pesos ¿Lo redondeamos? 20 pesos Gracias Gracias ¿Cuánto vale La botella Si es de un litro? ¿Lo redondeamos? ¿Ah? A 8 ¿Ah? A 8 ¿Dónde? ¿Cuánto vende? A 8 A 8 Bueno Vamos a redondearlo A 10 El litro ¿Ah? ¿Aquí cuánto está el litro? A 10 Aquí está el litro A 10 A un peso ¿Y aquí cuánto está el litro? A 10 ¿Quién gana más? Había una persona Hace tiempo No sé si te acuerdas A salud Se me escapa ahorita El nombre De la señora Que se quería meter A vender Piedra O sea Dice Es que se le gana Por mitad Dije Pues yo te digo Un negocio En el que ganas 10 veces más Que eso Inviertas un peso Y le ganas 9 O sea No solo los narcos Ganan mucha dama No Te juro que no ¿Cuál te vas a acordar De allá De Para inhalar Y Precisamente Yo le explicaba Esto ¿Cuánto invierte? Es más Aquí está A peso el litro Y aquí está 10 Pero no les vale un peso El líquido De la cerveza Vale menos Que la lata De la cerveza A producción O sea Te vale 5 centavos El líquido En producción Pasiva La lata Te vale 30 centavos O no sé Menos ¿Quiénes están ganando? ¿Tú crees? ¿Cuántas botellas? Mira Hay un millón De pobladores En Tuzla Ponte 800 mil ¿Cuántos crees tú Que le dio sede El día de hoy Y tragaron Un litro de agua De este? ¿Cuántos te gustan? Dudo que nada Mami ¿Ustedes tomaron agua? Ya quiere ir a comprar Sobre todo Que lo dibujó Entonces ya se lo antojó Entonces Si fueron mil personas De a 10 pesos ¿Cuánto sería Al día de hoy? 10 mil 10 mil Y lo estamos Dejando Muy que abajo ¿Tú crees Que un día Esos patas Se quedan pobres? Ah Pero nos matamos Entre nosotros Poniendo otra tiendita Y otra tiendita Y otra tiendita ¿Dónde se nos pica? Y ese es solamente Otro de los ejemplos Entonces Ahora dicen Sí, pero Chepas No tiene dinero Tenemos Más de 50 mil maestros Este es otro número Que ganan ¿Cuánto ganan? Ya están a mes Más o menos Es maestra Más o menos ¿Cuál es el sueldo mensual? Más o menos 11 mil 11 mil Vamos a dejar en 10 Estamos redondeando 50 mil maestros 50 mil maestros Más de 50 mil No Creo que son 54 mil Algo así Por 10 mil Al mes Que no creo que sea Al mes Es quince No 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 50 mil Por 10 mil Al mes ¿Cuánto de dinero es? 500 millones Ah 500 millones 500 millones Mes A mes Se vuelven Circulantes Nada más De maestros En la ciudad De Tulsa Los ladrones Lo saben Ahí están En los cajeros Ya están Esperando a los maestros A los doctores A los A los ingenieros No Yo cobro por Pura 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 transferencia Electrónica Decía otra vez Karen Hay que hacer Nuestra banda Entonces Hay 500 mil Pesos Mes A mes Por 10 meses Al año No le estoy poniendo Los 12 Simplemente Lo que me interesa A mi Es que vayan Viendo la magnitud Que hay Si lo explico Si entran 500 mil Mes a mes En un año Cuanto hay Nada más De maestro Faltan médicos Faltan Lo que es El sector salud Falta Falta Lo que son Las instituciones Faltan Un montón De trabajos más Pero luego La gente Con mentalidad Pobre Anda Es que no hay No 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 lo andas Tú en tu bolsa Por los 12 Pero hay otros Que se aman Si no hubiera Dinero ¿Por qué se abrieron Más Oxos Para empezar? ¿Cuántos Oxos Vieron que se abrieron? ¿Tú crees Que los dueños De esas empresas Dicen Vamos a abrir A ver si Pena A ver si Allá funciona Y se fueron a abrir Allá en la normal Superior En el libramiento O allá por mi casa A ver si Jalba Lo vamos a abrir Ay Dios Mira No es un quiz Mandan sus Investigadores Sus censos Y todo Hacen números Y se conviene ¿De qué tamaño? Incluso Pueden medir De qué tamaño Van a abrir La tienda Y si en tu colonia Hay una tienda Oso De las más grandes Hay tres tamaños Nosotros tuvimos Una de extra Hay tres tamaños Y la de tu colonia Es de la de grande El que no está Aprovechando El dinero Que hay ahí Es tú Porque ellos Ya lo detectaron ¿Por qué se abren Más plazas? Allá en vida Mejor se abrió Una plaza ¿Por qué se abrieron Más plazas? Y llegan taquerías De cadenas El rodeo Y se le antoja A la Gracie Papi ¿Ya has comido De ese? Y el Tengo que ir ¿No? Sí Ya no come Cualquier taquería De esa ¿No? Pues ¿De qué ¿Qué sistema De creencias Están teniendo ellos? Díganme ustedes Por ejemplo ¿Qué creen ellos? Algo que ustedes Hayan detectado En el dinero Sí En el dinero En el dinero Que el dinero Es ilimitado Tú lo inventas Tú generas una idea Que vale un millón De dólares De dólares El libro De Dime No vale No vale O sea La diferencia Está En que lo hacen Como el chapulín Colorado Dicen A ver No es No No es No es No es Amigos Y andamos En la vida Normalmente Generando ideas Y creyendo Que esas ideas No van Y lo mejor pagado En el mundo Realmente Son las ideas Ejemplos De PNL Había El doctor Le toca dar Una conferencia Ya en No me acuerdo Si en Ecuador No me acuerdo Por ahí Si te acuerdas Y después Después de la conferencia Alguien le llama Y dice Oigan Nos puede hacer Un coaching Empresarial Aquí Tengo un negocio Que pues levanta Pero la competencia Saca promociones Y me lleva A la clientela Dice Si vamos Y llega con ellos Y era un bar Nocturno Era uno de esos De bailes Y el doctor Dice Ay Esto es no aprobado Hay que checar bien El negocio Y vamos a meternos Y empieza Dice Mira Traigo chicas nuevas Y cuando traigo chicas nuevas Jala el negocio Pero de maravillas Pero el otro También mete chicas nuevas Y se va la gente Para allá Entonces no me Sostiene Tengo que estar Renovando chicas Cada periodo No sé cuánto tiempo Y entonces Él le dice Pues déjame checar Vamos a hacer Vamos a probar El mercancito Como está el business Vamos a probar Como está Toda la situación Se empieza Entrevistar con las chicas Una media de 10 Que es lo que se maneja Se hace una serie De De licitaciones Y cosas así Y empieza a encontrar Una incidencia Fíjense Que empieza a encontrar Una incidencia Donde las chicas Le cuentan Quien se viene La persona Empieza a tomar Está platicando Y empieza a hablar De su esposa Y de sus hijos Y Y contrata el servicio Y nos vamos al cuarto Tiene derecho A dos horas Y hora y media Se la pasa Hablando de su mujer De sus hijos Ya no nos da La chance A aplicar las técnicas Y todo eso Y ya Pasó su tiempo Y ya se va Entonces el doctor Le cae el 20 Y se da cuenta De esto Se reúne con el dueño Y le dice Mira lo que está pasando Aquí Es que estos cuates No están buscando Realmente sexo No es cierto ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Terapia Pero el hombre No tiene la cultura De buscar un psicólogo Etcétera Como la mujer Que es la que más Busca esa parte Y entonces Estos cuates Pues se van a Chacrar Se van A esos lugares Porque ahí Buscan Desahogar ¿No? Entonces Les vamos a dar Un pulcito Les vamos a enseñar Unas técnicas A las chicas Entre ellas Deuda emocional Por la uso de anclas Suisse Y no me acuerdo Que otro O por la luz Perdón Ni algo así Y las vamos a convertir En copycoaches Eso ya lo dije Las convierten Las convierten En Como terapeutas ¿No? Entonces Entonces Llegan estos cuates Empiezan a hablar De eso Y ella le dice Oye Yo acabo de tomar Un pulso Me enseñaron Unas técnicas Y si gustas Te enseño Y te Te ayudo Ahora le va Y les hacían Dos, tres técnicas De ahí ya Su planchada Y todo Y estaba El negocio Se convirtió En un negocio De terapia ¿No? Por darte un ejemplo ¿Qué ocurre Con McDonald's? Originalmente McDonald's Empieza Con tortas Empieza Con antojitos Malteadas Ah Malteadas Malteadas Porque Por la gente Que Este Salía del trabajo Y quería comer rápido Y regresaba a trabajar Pero luego también Empieza a salir La competencia De Burger King Etcétera Etcétera Y entonces Tiene que renovar Otra vez Su sistema De trabajo Sistema de creencias ¿No? Y ellos agarran Y hacen un estudio Y descubren Que el 20% De los consumidores Que le consume El 80% Del negocio Son los niños Entonces empiezan A enfocarlo A los niños Y así ¿Tú cómo estás manejándote En tu negocio? En tu negocio? En tus creencias De éxito En tus creencias De dinero Si sigues haciendo Lo que todo el mundo Está haciendo Yo llego A las escuelas A dar las conferencias Y lo primero Que un director Te pregunta Es cuál es la diferencia Tuya Con la de aquellos Que han venido Y a esa hora Ya ves que les digo Él es visual Él es sensorial Él es auditivo Usted es así Los leo Se los digo Se los demuestro Y se quedan así De ¡ah! No, sí Es diferente No, y es que piensan Que eso te lleva A vender libros Sí, también También tienen la idea De que ya Saben de libros Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Modela el sistema De creencias De la gente Que está logrando El éxito De la gente Que está teniendo La economía En el ámbito Que tú quieres Yo, por ejemplo Modelo Pues entre ellos Al doctor del mundo A mis maestros anteriores Al doctor Román A Damián Flores Y así Y cuando quiero hacer Más o menos Mi conferencia Al costeño ¿No? Y luego Este lo que Lo tengo que depurar Y ya queda más depurado Pero originalmente ¿Qué tienes que hacer entonces? Para lograr el éxito O extraer el poder sin límites Modelar el sistema De creencias Estás en un multinivel Acércate mucho A ver Al que ya está Teniendo la lana Cómo habla Que dice Qué cree Cómo lo maneja Yo he estado Gracias a Dios Lo invitan mucho A esos grupos Y normalmente Cuando pasa alguien Que es diamante Que es no sé qué Grados Porque en cada uno cambia Yo lo que empiezo A checar en ellos Es esto ¿Qué cree él Del dinero? ¿Qué cree él De las ventas? ¿Qué cree él Del multinivel? ¿Qué cree? Todo lo que él cree Y donde está exponiendo Te das cuenta Porque por ejemplo La gente Que no logra el éxito Tiene la idea De que están En el nivel De Las especies Dice Están las aves Los reptiles Los peces Las amibas Y los vendedores Entonces Ese cuate Sale a hacer negocio Y dice No Le pega Porque pues En su sistema De creencia Cree que los vendedores Están así abajo De los gusanos Y las lombrices Y que sea Dedícate a las ventas Al que sea Vete a las ventas Y entonces Pues no la arma Le dice Voy a vender Otras ideas Es que el vendedor Es un ratero Que es un tranza Te voy a sacar La lana patadas Pero te la saco No importa Si te vendo La popó De no sé qué Y hubo alguien Que una vez Nos contaba Que hizo una exposición Y cometió el error De decirles A mí no me importa No me importa El producto Ahí te acordás De aquí No voy a decir Nombres de acá No a mí no me importa El producto Lo que me importa Es cuánto me da ganar Y estaba llena su sala Y se le peló Su sala Así de Ay güey Es hijo de verdad No Ahí la caje Entonces Entonces chécate tú Qué piensas del dinero O qué estás pensando Y ahorita del dinero ¿Qué puedes resumir? Model Claro Lo estoy pensando Roxa Igual Lo estoy pensando Síganlo pensando Entonces Sintaxis mental La manera Cómo se organizan Los pensamientos La sintaxis mental Es lo visual Sensorial Y auditivo Esa es la sintaxis mental Cómo te ves Cómo te sientes Y qué te dices Te ves Te ves exitoso O no te ves exitoso Te ves Como una economía fluida O no Te lo dices Entonces En esta sintaxis Que es realmente Como un código Es donde tú tienes Que descifrar el código De estas personas Que han logrado el éxito Para que tú lo puedas modelar Cómo se ven Cómo se sienten Cómo se dicen Yo les decía Les he contado otras veces Fuimos en una ocasión A ¿Dónde es que vive Selena? La misión La misión Y Ahí nos pide Selena Apoyar Una amiga de ella Nos pide Apoyar a un grupo De madres solteras ¿Verdad? Sí Y le opusieron a elevar Y realmente Pues es Es como acá O sea Llegamos Y vamos a ayudar Creo que la primera vez Hicieron cena ¿No? Ah, sí Entonces yo Las botanas Yo así ¿Cuál es mi sistema? ¿Cuál es mi sintaxis mental? Me veo Siento y oigo abundante Porque esa comida No la esperaba En la siguiente No me acuerdo Si en la segunda En la tercera Que fue cuando fue Cuando fue Claudia Se acercan Y me Y me dan Me dieron un dinero ¿No? Así enrolladito Se acerca Selena Y me dice Tengo que ser Es lo que pudimos reunir Pero Mira, te lo damos De corazón ¿No? Acá Y tú haces No te preocupes O sea Todo lo que sea Por encima de cero Para mí ya es abundancia Entonces yo lo tomo Y le hago Y se los he dicho a ustedes Salimos a grabar la combi Lo abro Y mi billetote De 50 personas Y le digo yo Yo pago Yo pago Para propagarte ¿Cómo me veo Siento y oigo? ¿No? Para ver El de ella El de Claudia Pero Mi sintaxis mental es Me veo Siento y oigo Mira Hasta pagarte Y el inconsciente Dice Si es cierto ¿Dónde? Y entonces ahora Me llega gente allá Normalmente Muchas veces Ya ven que yo Les digo para la primera sesión No te preocupes Yo te la regalo Pero hay gente que Después que platicó conmigo Y las cosas que sintió Agarme me da 100 pesos 200 pesos 300 pesos O 50 pesos Y yo antes Lo que hacía Erróneamente Era así No, no, no No se preocupe Y hasta sentí yo raro ¿No? Me lo tuve que trabajar Entonces cuando Está así Le digo Pues gracias Yo le dije Que era gratis No, pero su tiempo Pues gracias Bienvenido Véngase tu reino Y me veo Y me siento Y me oigo Y el otro día Bajamos a A desayunar Que subió Charo A la casa Y bajamos A desayunar Ahí por el oso Y este Dice ella E iba a recibir Su coaching Y me dice Yo pago el desayuno Y ya estaba ahí Con su billete Págalo No hay bronca ¿No? Yo ni sintaxis Abundante Llega una mala La manchanza Espérate Lo vuelvo a agarrar Digo Tómalo Su billete Y ahorita Conten tu mente Cierra los ojos Y lo hacen ustedes En su momento Y piensen esto Felizmente Parado Y el inconsciente Dice Wow Hasta pagar Me da alegría Seguiré pagando Porque para que yo Pague ¿Qué debe haber? No puedes dar Lo que no tienes Implícitamente Cuando tú haces Felizmente Pagado Estás feliz Lo que tienes Acuérdate que Va por implicidad Pues Así como La regla De Pide y se te dará Implícitamente Es pide Lo que si quieres Y la gente pide No quiero estar enfermo No quiero estar jodido No quiero Y yo si tú eres enfermo Jodido Por sonso Por no saber hablar Porque la regla Dice pide Lo que si quieres Entonces ahí Es felizmente pagado ¿Por qué puedo pagar Felizmente? Porque en mi bolsa Abunda Y el inconsciente Jala Pero la gente La regla dice La dor Alegre Entonces yo aquí mismo Les he dicho Tu cooperación Mira O la das de buena onda O no la des Mejor llévate tu libra Allá donde te vayas De verdad O sea Se los he dicho Un montón de veces Aquí dalo así De corazón Así de Lo que sea Hay gente que Menos Hay gente que Nada más Depende de cada De cada Bolsillo de conciencia Y eso Lo das así De Felizmente Dado Alegre ¿No? Si te dolió Mejor no lo des Llévate tu Tu dolor A otro lado Jódete tú No me la ventes A mí ¿No? Tiene que ver Con todo eso Entonces ¿Cuál es la sintaxis mental? Verse, sentirse Y oírse En abundancia En gratitud Todo el tiempo Es gratitud Gracias por la experiencia Gracias por estar Deuda Gracias Hay una operación Que ustedes conocen Desde el año pasado Que es en la trasa Y yo le digo Gracias Dios Algo estoy aprendiendo Amén Dime más claro Que estoy aprendiendo Porque todavía no lo entiendo Digo Mándame señales Y la uña enterrada Y el dedo se dobla Y yo estoy checando Porque eso también pasa ¿No? O sea No es porque no lo quieran Lo desean Con todo Haces planes Y actúas Y todo Y no se da Pero También creo Pensar que es Porque todavía No es tu momento O tienes que aprender algo O tienes que aprender A ser paciente O en ese momento No es Que me limpo Hay una historia Que resuelve esa pregunta Hay una historia real La hemos dicho acá Vienen de Mente Millonaria Dice Tijar Becker Llevas con tu niño A comprarle un helado Un niño pequeño Mano pequeña Pequeño el niño Mano pequeña Apenas maneja las cosas Y le compras su helado Y le compras un helado De una bola ¿No? Y te vas con el niño Sales Y allá como Se lo escurre Y eso Y está pequeño Y no lo sabes manejar ¿Por qué se le cae La bola Del helado? Y este Sí porque Aquí luego Piensa otras cosas Entonces la bola Del helado Y entonces el niño Llora ¿No? Y quiero helado Lo vuelves a traer Lo vuelves a meter Y cuando tú le vas a comprar Otra Otro helado De una bola Él ve el cartel Donde hay un helado grande De tres bolas Es helado nuevo De tres bolas Y entonces empieza a llorar ¿Qué quiere esa de tres bolas? ¿Qué es lo lógico? ¿Se lo compras o no? Porque no se lo compras Entonces el diosito dice Me estás pidiendo Doscientos mil Te acabo de dar Diez mil Y no lo supiste manejar No me chingles Entonces yo le pido O sea Como dice Yo agarro y le pido Dios mío Quiero tal cantidad Porfa 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 Esto 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 Y cuando no me llega Regreso y le digo ¿Qué no he aprendido? Dime que tengo que aprender Para que me des eso Que estoy pidiendo Porque no dijo Que no me lo va a dar Entonces yo siempre me regreso Y a ver Que es mi sparring personal Es el que Le ha tocado vivir Todo mi proceso Muy de cerca Y siempre Siempre estoy Oye Abel Me brinco esto Me dio aquello Me dio lo otro Y ya estamos los dos Ahí chingles Y me vuelvo a regresar Lo siento Algo no entendí Vuelveme lo a decir Porfa Mándame un video Un mensaje Uncito Mándame algo Y pum Me lo da Gracias Lo trabajo Pero nunca le digo No me lo diste Te pasas de la anza Y hay otra cosa más A veces te llega Por ejemplo Y este es uno De los errores A nivel energético Que se comete La gente dice Dios mío Diez mil pesos Porfa Para esta semana Para este mes Que se yo Etcétera Y De repente Vas caminando Yo por ejemplo Subo la grada Las gradas De allá de la casa Y me encuentro Una moneda De dos pesos Hay gente Que la recoge O ni siquiera La recoge En dos pesos No me voy a agachar En dos pesos Ya dijimos Que el dinero No es Real Es simbólico ¿Qué representa Agacharse Por dos pesos? Representa El esfuerzo Que estás haciendo Por obtener Eso que quieres Y como no eres capaz De hacer ese esfuerzo De agacharte Por eso que quieres Dice Diosito Si tú no te mueves No te lo mandes Por huevo Y a veces Lo recogen Y dicen Dos pesos Están chingues Que ya di Y Diosito dice Mira Malagradecido No te lo doy Tampoco Pero yo normalmente Agarro De hecho Ayer que barrí La casa Que barrí Mi cuarto Me encontré Dos pesos Ya todo ahí Sucio Y enmarañado Y en la noche Me sirvió precisamente Para completar La hamburguesa Que se llama Con Nancy La Exactamente Los dos pesos No quiere decir Que no lo tenía Me refiero a que Para el cambio A veces que te dicen No traes los dos pesos Ah si Mire casualidad Hoy me lo encontré Barriendo Casualidad Y le pasó a ver Va caminando Y le dice En su inconsciente Date la vuelta ¿Cómo era? Este Voy a la tienda A comprar una cosa Y puse Me voy por aquí O me voy por acá Me voy por allá No, no, no Y entonces sentí El impulso De regresarme Ya no regreso No, ¿por qué? Vuelvo un rato Y ya no te recamino Para acá Te recamino Para otra ruta Y voy caminando En el topo Y pondré en el piso Un malocito de vida Pero su inconsciente Le decía Acá Porque ya pidió Ahora nada más Ábrete Al inconsciente Y el inconsciente Te dice Tomemos agua Tomamos agua No dormimos No dormimos Trabajemos Trabajamos A citas A bolsita A este cancelalo Lo cancelo Se los prometo Le tengo una conexión Ahorita A mi mente inconsciente Que está conectada Con lo espiritual Con Dios Se los dije La otra vez Lo voy a decir aquí Aunque el público Nuevo Hasta panchonino Le hago así Dime cuál Esta 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 No me grites No me grites Y estábamos No, nunca me ha dicho eso Y estábamos haciendo el trabajo en la casa de Cristina Cambio el nivel de campo de energía Y este Y está el pastor Y estaba Ah, no vino patio Estaba Pati Cristina Eric Estaba en su casa de ella Y yo estoy en mi mente ¿Qué técnica vamos a hacer? Porque el pastor me dice Usted se va a cargar de esa parte Yo me encargo de oración Y todo eso Y usted de esa parte ¿No? De la parte de la PNL Conchi El coaching La física cuántica Le ducí Y yo estoy en mi mente Yo cito Vamos a hacer líneas Vamos a hacer niveles lógicos Me dice No Dijo Niveles lógicos Porque hay que alinear esto Y estamos tomando café Y estamos platicando Bueno ¿Podemos hacer el círculo de poder? No ¿Cuál hacemos, pues? Danza de tres ¿Tú sabes cuál es danza de tres? Pero danza de tres ¿Cómo lo hacemos? Somos cinco gente ¿De aquí qué acabamos? Me conviene más Este nivel de lógico Y dice No No Y te lo prometo Estaba así de Diosito Niveles lógicos Ya te dije Que danza de tres Dijo Está bien Y nos salió una danza de tres Que si te cuentan su experiencia A ellos Uff Fenomenal Entonces yo he aprendido muchísimo A tener ese contacto De lo Llama al instinto Llama al sexto sentido El sentido arácnido Intuición Intuición A veces me pasa A mí que mucho A veces con mis cosas Es que en la izquierda Es que en la izquierda Sí Me encuentro Y eso es lo que estoy comentando Me pasa En algunas cosas Me encuentro Me encuentro Un billete de cincuenta Por cierto Gracias Dios Esta es una muestra De tu abundancia Gracias 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 Y eso es lo que me dice Que si yo te quise Y por eso Pero ya que era cincuenta Pero sí Iba apacando las escaleras Yo mismo Luz de tres pisos Y son ochenta grados Pero luego yo iba así Y dije Mira para allá Mira para allá Y te lo hago Hacia allá Donde justamente era Ahí estaba el billete De cincuenta Y él Dije Guau Guau Se me acuerdo Porque ahí estaba Casi cerca Y yo era el billete Eso era mucho caso En mi visión Fíjate que yo ya Manejado muchísimo Estoy muy conectada Con mi visión Y quiero comentar algo Porque para mí Son milagros Yo lo llamo Dios O sea Si Dios trabaja En mi visión Pero es no es el que te dice Que cuando estás conectada A tu fuente Entonces Pasó algo bien sorprendente La semana pasada Yo medio Tenía que estaba Coopaneada Deseando Boleto Comprado De avión Todo Todo Maleta No se dio Por dos cosas A la semana Antepasada Me di cuenta Porque no se dio Pero no había Suena Pero igual Yo nunca Dijo Estos Me salieron mal No hay bien Y mal Simplemente Lo que me ocurre Y por todo De gracias Bueno Total Y que Yo por ese Lapso Que yo me iba a viajar Entonces dije No Estos tres meses Yo me voy a A cargar De mi casa Porque Lo voy a ir de viaje Y me van a depositar Y luego Llego al depósito Y lo lanzan Eso Pero no se que Algo me viene a mi mente Y dije No me fui Dije No tengo que ir A lo largo de mis tres meses Dije Pero algo dentro de mi Dice Tranquila No te preocupes De la otra semana No hay ningún problema Ya no me pusiera Para mi sorpresa Llego apenas Dos días Llegué a Al infonavit Y le digo Vengo a hablar Porque Quiero que yo Voy a tres Y ya con este Dice Y me dice Están pagando Los tres meses Y yo En serio Están pagando ¿No te preocupes? Ahorita Ahorita la fecha Exacta que me dices Es que necesitan Hacer mil por ciento De este mes Los tres meses Se acumularon Y se pagaron Y yo me quedé Y le digo Busquen el sistema Y todo eso Lo gustó Todo está enorme En ese momento Yo de por sí Llevaba dinero Para mí en un mes Entonces Yo me sorpreto Porque yo ya no sabía Que estaba Cuánta Yo estaba muy tranquila Y así me pasan Muchas cosas Que supuestamente Me paso del alto Donde iba a bajar Y no a la esquina De la persona Que tiene una estética Y digo Esta le voy a hablar Y al escribo Dice mil por ya Nuestro video Entonces No era de equilibración Ya porque te dije Que pasará Sí Yo lo experimento Y ahora sí Que muy seguido Es que todos Lo experimentan La cosa es que No lo escuchan O sea Incluso en la escritura Dice Viendo no ven Oyendo no oyen Pero realmente Todo el tiempo Te está hablando A nivel mental A nivel sensorial A nivel visual A mí muchas veces Ya actualmente Y es lo que les decía A otras veces La parte auditiva La audible Es la más difícil De desarrollar Les lleva mucho Yo hace mucho tiempo Que la manejo De hecho Desde cuando fui con Damien ¿Te acuerdas? Que activamos todo eso Y desde hace muchísimo tiempo Yo manejo eso Y me lo da así Y a veces le digo Ya esto Oye ya dímelo claro Es esto Ah ok Y me pasa incluso El coaching Estoy así Le voy a hacer tal técnica Me dice No, no la hagas No Tal técnica No, esa tampoco Tal Esa Esa Y es tan profunda La conexión Lo hemos vivido aquí Se nos atora a alguien Y le movemos de otra forma ¿Y el niño no tiene que ir desarrollado? ¿De él? ¿Los niños es más Más saturado? De los niños es más Este Es más Fuerte Pero Desafortunadamente Acuérdense que le dan Entrenamiento de la pulga Dice No, estás loca Que va Que está loca Y ya se lo Se lo cortaron ¿No? Entonces es el problema Entonces Está La persona que ni siquiera Lo levanta La persona que lo agarra Y dice Nada más esto Dios Y se me lo ha agradecido No, no Cada vez me habla así Luis El Dios de Luis Este Y hay otro Yo normalmente Lo agarro y Gracias Este es un adelanto De lo que De lo que te pedí Acuérdate que me debes 9.999 dólares todavía Gracias Y ahí te acuerdas Que me falta lo demás Aquellos Ahí ya ¿No? Que Bueno Los que me conocen Saben que ahorita Precisamente Vamos a alcanzar Y alcanzamos Un número De seis dígitos Que ya veníamos Siguiendo desde hace Un año Un año Ah pues el programa Tiene un año Un poco más de un año A un año De haber estado Con todo esto Ya Mañana La otra semana Se nos da ya Y es una cantidad De seis dígitos Así Dios mío Gracias Y me estoy checando Mis síntomas Algo me brinca Alguna bronca Porque hace una semana Me dieron la uña La uña enterrada Y la otra vez Aquí y así Y ayer que ya Cuadramos todo Ahí estoy así ¿Me duele algo? No ¿Me mareé? No ¿Me dio ñañares? No Ah Todo está bien Seguimos para adelante Tienes que estar checando Cómo lo percibes Porque luego La gente recibe algo Y le da aquí Uuuu Tienes miedo Hace una danza de tres Una compañera de nosotros La semana pasada Y Diosito le dice Vas a tener tu hogar Vas a tener tu familia Lo vas a lograr Ya lo preparé para ti La danza de tres Y cuando llega A la persona de ella Lo voltea a ver a Diosito Y le dice ¿Seguro que es para mí? ¿De verdad? ¿De verdad? Y al otro día A los dos días Se le viene abajo todo Y de hecho Habla con el pastor Y el pastor le dice Pues si hermana Pues si ya le dijo Que era para usted Pero usted viene Como a ese niño ¿Qué tiene que ocurrir Con ese niño? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que crecer Crecer Entonces cuando yo No logro algo Se los prometo Y ustedes que están cerca de mí Lo han vivido de cerca Cuando yo no he logrado algo Yo no cancelo el programa Al contrario Me mantengo ¿Cuántos lugares tenemos ahorita? Tres Y me mantengo Tres y medio Ah Tres Cuatro Ya tenemos una Supersal Y el que se va abriendo El sábado Otro más Entonces Yo nada más Llego y dicen No lo logré Y me regreso A mi ejercicio Y me meto A los que ya saben El ejercicio Y le digo Diosito ¿Qué me falta a mí pues? No lo logré ¿Qué me falta? Y a veces me enojo Cuando no logro Las respuestas y todo Y ustedes me conocen Llego y yo me pongo En el espejo A ver con China Poblano Chingas no has aprendido El mundo Ya Ya sabe Como nada Y yo no me Te dieron ¿Qué no has entendido? Entiéndelo Hasta que lo descubro Y me trabajo Que es la parte más difícil El poderte ver Y decirte A ver Aquí es donde te has jodido Ah Es la parte más dura Que te sepas ver Que te sepas identificar En donde estás fallando Es la parte más difícil No nos la queremos decir Yo le llamo Verdadazos Antes yo me proyectaba Me caía mal Alguien Los que ustedes Porque ya saben De proyecciones Entonces me caía mal Alguien Y me venía Y me checaba Me cayó mal En aquel ¿Qué me cayó mal? Esto, esto, esto Esto, esto Esto, el traumado Me metí Y me trabajaba Pero como ya se me quitó Ya no me proyecto Ya no Lo he dicho No, pues no me cae mal Ya nada más Lo he dicho Mira, se parece a mí Algún mamón Se parece a mí ¿No? O sea Entonces Como ya no me proyecto Entonces ya le digo A mi inconsciente Mándame síntomas Mándame Porque los sueños Déjame dormir en paz No me gusta mucho Que me lo manden sueños Porque luego tengo que Despertarme a trabajar los sueños Entonces Y ya lo hice una vez ¿No? Dos, tres veces Pero así como que Mira, mándamelo Tienen síntomas Mejor y menor De los sueños Entonces aquí ¿Cuál es tu sintaxis mental? ¿Vives en abundancia? ¿Vives en gratitud? ¿O no vives en eso? Entonces yo les he dicho Cuando, por ejemplo Ahorita que se nos ha presentado La odiada Es lo que te manejes De gratitud Dárselo ¿No? Para que tú Te vayas mintiendo A esta sintaxis Y también tenemos Lo que sigue Ahí se trago esto La fisiología ¿Qué es la fisiología? ¿Qué? ¿Está muy fuerte? Prende Ahora voy a parar Sí, porque ya oscureció más Ok Ya lo fundiste Ahí está La fisiología Existe una conexión total Entre el estado fisiológico Y el estado mental O desempeño ¿Cómo crees tú Que se siente una persona Que se siente así? Que se sienta En la silla Así Cansado ¿Ah? Desanimado Desanimado Cansado Camina así Agüevado Agüevado Entonces la fisiología Tiene mucho que ver En cómo te mueves Cómo caminas Cómo miras Cómo hablas Etcétera Entonces tu fisiología Está conectada Muy fuertemente Con tu estado mental Y desempeño No es lo mismo Que des un tema así Como les estaba diciendo Vamos Que des un tema así Que ya lo vimos En el curso De personalidad de poder Que lo vamos a retomar Porque ya hay personas nuevas Entonces una persona Que en sus movimientos En su lenguaje La voz Tiene una voz así Decir Que me estoy diciendo Voy a contar No manches Qué hueva A ver Es una hueva Cuando te huevo Con una gente Y así de ¡Ah! Y yo Ábrame Ábrame Lesio Así de Ábrame Lesio Porque No te Podemos rastrear De dónde viene La voz Y no me meto hoy A todo eso Pero la voz Emana poder La mirada Emana poder La postura Emana poder Hay un contexto Tal vez Una limitante De la infancia Por ejemplo Hay una compañera aquí Que ustedes se han dado cuenta Que cuando empezó Tenía una voz así Y ahorita ya tiene una voz así Ya está Están en la radio No, no es ella Este ¿Ah? No, está copiando Ah, pues es ella Entonces, por ejemplo Este Lo que ocurrió Es que de niña De niña A ella le dieron Precisamente El entrenamiento De la pulva Cállate No hables Que hagas esto Callado Y entonces Ella ya viene así ¿Por qué le dieron Esa ideología De que no debería Levantar la voz? Y cuidado Si la levantas Porque te zorraja ¿No? Entonces Incluso ella Se la atora mucho Le falla Le da dolor de garganta Le da gripa Se asfixia Bueno, ya no lo hace Pero se asfixaba Se asfixiaba Se ahogaba Se enronca la voz Etcétera Porque No se atreve A expresar Sus ideas O se atreve A expresar Sus emociones No se atreve A dar su opinión Entonces Así que traigo Entonces Se le hace Una garganta Y la otra variante Que es la que a mí Me estuvo dando O bueno Todavía la estamos trabajando Es que se secan los ojos Que es una submodalidad Que se secan los ojos Aparte es que te duele Aparte es que Si ves de cerca Si ves de lejos Etcétera En este caso es Que como que se deshidrata Entonces es un Y yo me di cuenta Ahora en la fiesta Así de que Vi un montón de regalos Y no quiere decir Que no Me cheque a nivel Pensamiento Emocion y todo No lo rechacé Si los acepté No me sentí mal Etcétera Etcétera Pero simplemente Es el manejo De la expresión La que está No tan adecuada Acuérdate que hay Espiritualidad Pensamiento Emoción Capacidades Conducta Resultado Mi falla En la cadena De procesos Estaría en la conducta Porque en capacidades Las manejo En emociones Guau Ni idea Me lo merezco Esto y más Y no la estoy pidiendo Simplemente estoy diciendo Me la merezco Es el resultado De un año De trabajo De un año De procesos De un año De enseñar De un año De ayudar Y ahora Me da Entonces ahí estaba bien Pero en conducta Es como que No somos tan expresivos Como que no somos Estoy hablando de mí Como que No está Sí Este Me di cuenta Profe De que estoy hablando de mí Porque es una disociación Sí Entonces es Esa parte La de que Y hubo alguien Como nunca falta aquí Criticó un chismoso Que Criticó Esa Esa Ese acto mío Inconsciente ¿No? Que no Simplemente No falta Entonces les digo Tu fisiología ¿Cuáles serían? Postura Por ejemplo Pies Siempre es pies bien Aunque camines Siempre te debes manejar De los dos pies A mí me falló una tracción Pero ustedes Si andan bien Pero la La gente Cuando está exponiendo Muchas veces Está así ¿No está bien? Eso significa Inconscientemente Desequilibrio ¿Cuál es el equilibrio? Los pies Los manos Los ojos Los hombros Los Estamos en El equilibrio Simplemente El hecho De que tú Estés así Para hablar Aquí adelante Al inconsciente Le dice Mira ese cuate Está bien Plantado ¿No? Son mensajes La postura De los hombros Yo no lo hago Tanto así Pero dicen Que John Greener Sí, así, así O sea Demasiado Yo no Yo con tanto De por sí A, copa B Entonces Si le hago mal O sea Sí Entonces así Como que Normalón No vaya a ser Que se probó Una camisa Maury Que me regaló Y se me la probé Yo le queda Le dice a Nancy ¿Me mami? No, me quedó así ¿En serio? Pero aquí Es que él tiene aquí Pero yo tengo aquí Entonces Él dice Si me quedó A mí le queda A él Ah, me la pongo Así Pero él contento Y la otra Que me regaló Este Ahora se desquitaron Se desquitó Kareli Y Zela Ahí van a ver La grabación Porque me dieron Una así Que me veían Bien sabroso Como tamalito de bola Bien rico Como tamalito de bola Entonces ahora Me dieron una extra Grande Y va a quedar esta Quédate El mani El mani Le queda aquí La mani Le queda así Entonces La fisiología Perdón Está muchísimo Muy conectada Tu forma de sentar La espalda La columna La columna Es la que comunica Desde la cabeza Hacia los pies Entonces Si aquí Estás demasiado Así No está Caminando bien Hay una curvatura Natural Si ustedes Se pegan a la pared La mano Alcanza a entrar aquí Sí Pero hay unos Que están así No así Ya de plano Eso obstruye La comunicación De allá Hasta acá Hay una curvatura Más o menos Natural Que debes tener La cabeza El cuello Sin ser exagerado De verse mamón Pero sí Con una Una altura Pues Más Más expresiva Y lo demás Es la mirada El ceño Hay gente que es un rango Así Tomando bien Y luego si estás Arrojada Muy ¿Por qué? Porque pregunto ¿Qué chico te importa? No sé Entonces La diferencia Radica en el estado Neurofisiológico Los estados ¿Cuáles son los estados Que te potencian? La alegría La fe La confianza La seguridad interior Y El más poderoso De todos El amor ¿Cuáles son Los estados? Bueno Estas son las fuentes De tu poder interior Si tú te mantienes En alegría Fe Confianza Yo incluso esta La he medio Requitado Y no En el sentido De que no la tenga Sino que yo le digo A la gente ¿Tú crees que tengo fe? Que la técnica Le va a funcionar Me dicen No pues sí No yo no tengo fe Que va a funcionar Yo sé que va a funcionar La medio he quitado Porque ya la gente Le ha puesto fe A todo Ten fe Y te va a servir Ten fe Y lo vas a lograr Ya lo han como Mi forma de decir Como prostituido Está mal dicho Pero ya lo usan Así como De fe Comadre Lo que pasa es que No se concientiza Realmente La fe Sí En ese sentido Sí En ese sentido Yo Sí es fe Pero yo le he puesto A la gente Así ¿Tú crees Que yo tengo fe De que la persona Se va a sanar? Pues yo creo que sí No yo no tengo fe Yo sé que se va a sanar Que es muy diferente Yo sé que se va a sanar Ni siquiera lo creo O sea Sé que se va a sanar Punto Me llega una persona Ah pues Los que vinieron Desde Tabasco ¿No? Con un problema de corazón Ya tiene prohibido Estar parado 10 minutos Ya con bypass Ya el corazón A menos del 30% Y me dice ¿Usted cree que le funciona? Le digo Pues yo sé que sí Tú traes Que ya se viene Toda la familia Lo trabajamos Y se bajaron Al parque de la marina ¿No? A echar su reloj Creo que ya no lo operaron ¿No? ¿No va? ¿Y cuántas sesiones Echó? Una Yo le voy a decir Tengo fe Llamémosle así Te digo Yo ya no lo manejo así De tengo fe Porque ya todo el mundo Le pone acá cualquier cosa Yo lo manejo así De yo sé que se compone Traenlo Yo sé que se compone Punto Una Me habla la licenciada Betty El otro día Ya tenía como un mes y medio Pero no sé si se acuerdan Y me dice ¿Qué se puede hacer Con una persona Que está en estado de coma? Le digo ¿Cómo es? ¿Cuál es su nombre? Me da su fecha Y se hace la sanación A distancia Y le digo Mire Lo que hay que decirle es ¿Me escuchas? Lo que es el recuadre De seis pasos Dame una respuesta Sí Dame una respuesta No Y va a empezar A mover los ojos Y luego le pedimos Que mueva los dedos Y va a empezar A mover los dedos Creo que era Era domingo Algo así O sábado Cuando hablé con ella No Martes o miércoles Porque el jueves Se vino para acá Se viene acá Y me dice Inge A la hora que usted Me estaba diciendo ¿Qué iba a hacer? A esa hora empezó A mover los ojos A esa hora empezó A mover los dedos Y se levantó Del estado Yo no tengo Yo sé Por fundamento Científico Que hay una energía Cuántica Que se enlace Puedo hacer Que le llegue Y que sea Influencial Si es lo mismo Yo lo hablo La verdad Es una jazz universal Hablemos En todas Las formas Que ustedes quieran Lo que yo Si Critico Es que De lo que me hables Demuéstralo Es lo que yo Critico O sea Yo me he metido Mucho Y los que están Conmigo Desde hace un año Yo tomé la decisión A ver A ver Vas a hablar De esto Demuéstralo Vas a hablar De sanación Demuéstralo Ponte sano Lo sané Ahora si les digo Cómo se sanan Y hasta Pero no estoy sano Vas a hablar De prosperidad Empecemos a hacerla Para que empecemos A demostrarles Y ellos puedan ver Que estás teniendo Eso Hagamos Y se ha hecho Se está haciendo Y les estoy Demostrando Entonces yo sé Que puedes explicarlo Desde el punto de vista Con todo respeto De todo el mundo De la psicología De las ciencias De la espiritualidad De No sé De lo que tú quieras Pero lo que yo Digo Lo que yo Si critico Es Si me lo vienes A plantear Quien sea Pues demuéstramelo Me hablas de fe Demuéstramelo Porque les digo Estábamos teniendo Un discipulado Un estudio bíblico Y la maestra Hablaba de fe Ahí dije maestra Pero es maestra ¿Qué? Y la maestra Hablaba de fe Y dice No yo creo Aquí está limpio Aquí no hay nada ¿Qué? Y en la noche Se le aparece Una silueta ahí Con un olor a azufre La chingada Y me llama No, no sé Yo que usted Y me llama Ayúdenme Aquí está No quiero Ni ver Y dice Tengo los ojos cerrados Porque no Y apesta Y me Demuéstrame ¿No? Entonces Esa es la parte Y tampoco lo digo En En mala onda Simplemente es decir Lo que se tiene que decir Los verdadazos Como decimos acá Es la verdad Si me hablas de fe Pues Dios mío Y yo le conté La experiencia que yo tuve En comunidad Donde me llegan a pesar Que se los conté otra vez Y yo así Hago ahí Un mantra Se llama Sinran Donde Según lo que a nosotros Nos enseñan Son los nombres de Dios En cada nivel Como Yahvé Y todo lo demás Y fui Y me muevo Y me vuelvo a jalar Me vuelvo a pesar Y vuelvo a usar Ese lenguaje Ese mantra Hasta que en la tercera Me encabronan Que ya saben Que yo no me enojo De nada Y ya Así me siento Y va a ver ¿Qué fregados haces aquí? Sácate de las chingas Porque yo no te di permiso De estar acá Y te largas ya Arrancó el costal De la ventana Aventó la tabla Ahí en la comunidad Estaba Con costalito Y la tabla Estaba allá con Afe Y pum Y yo en su momento Dije Pues lo aluciné Lo ceñé ¿Quién sabe qué? Me quedo dormido Pero ya en el día Llegan los De ahí de la casa Que Que ahí al lado Tenía su cocina De leña Ahí esperaba mi cuarto Y empiezan Maestro, maestro ¿Está usted bien? Sí Es que creímos Que lo sacaron del pelo En ese día Si podían En ese tiempo Entonces Creímos que lo iban a sacar El pelo ¿Por qué está la ventana así? Y ya les conté Dije Ah ese pinche poco De allá de Veracruz En la noche Se fueron con caballos Y con sus rifles A amenazarlo A este señor Creyeron que era él No lo sé Pero es tan así Que yo incluso Quería verlos O sea un día Me había entrado La ventana Y yo estaba así ¿Quién es? A ver muéstrate Te quiero ver acá No así Entonces te digo Si hay mucha información Mucho conocimiento La onda está Como dice La El camino del guerrero Le pregunta a su discípulo ¿Qué es sabiduría maestro? Y le dice El maestro ¿Tú sabes limpiar un parabrisas? Si Sabiduría es Limpiar el parabrisas Pero la gente Te va a hablar Y te va a decir Una infinidad de teorías Es la parte que a mí Con todo el respeto A todo el mundo Y no se lo digo A la gente Lógico Se los digo aquí a ustedes Porque ustedes están En un programa de desarrollo Es la parte que a mí Simplemente no me va a dar Simplemente no habla De fe en Dios Y tiene cáncer Tiene diabetes Tiene Se está muriendo Y la frega No me va a dar Ve Me habla de fe en Dios Y decía ¿Qué dice Cajdun? Dice ¿Por qué no lo convierte? Dice ¿Por qué no convierte? Y todos los días Llegaba con su vecino Un cristiano ¿No? Y le decía Ven a mi iglesia A la gloria de Dios Y llegaba Con todo el respeto A todo el mundo Y la gloria de Dios Y acá Hasta que un día Este cuate Que siempre le invitaba Al otro Le dice Cajdun ¿Por qué no crees? ¿Por qué no vas? El otro le contesta Mira Si tu Dios Te da la gloria ¿Por qué vienes Todo el tiempo A pedirme una taza de azúcar? ¿Por qué vienes Todo el tiempo A pedirme prestado? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está Tu gloria de tu Dios? ¿Cómo me quieres convencer? Si tú eres el primer desgraciado Y con todo el respeto No estoy criticando más nada Pero simplemente Si estamos hablando Desde los fundamentos espirituales De una fe Y andas para el perro Como dice El filósofo de Hueves Y dos perros Andan persiguiendo una liebre Y el perro adelante No le alcanza Pues tú menos ¿Y por qué creen Que yo ando Traigo una cola atrás Que tengo que moverle? Por eso ya ven Ya brincó al siguiente nivel Y gracias a Dios Ya traemos gente Que ya estuvo en Cancún Que ya estuvo En Hotel El Diamante Que ya estuvo Porque estamos demostrando Que lo que hace PNL Funciona Y ya estamos checando Casa de un millón y mocos No yo Del grupo De un millón y tanto Etcétera Porque estamos demostrando Que lo que hace PNL Funciona No lo vas a hacer Ni un día para otro Tampoco es cierto Este programa Tiene un año Un poquito más de un año ¿No? Te va a llevar Sin PNL De 5 a 8 años Enfocado Te va a llevar Con PNL De 1 a 3 años De 2 a 3 años Enfocado Y te va a llevar Sin nada Nunca en la vida Ni con PNL Más bien sin PNL Y sin más nada Nunca en la vida Se van a morir igual Y no lo digo yo O sea Esto simplemente Son estudios que hay Análisis que hay Y hay que meternos mucho A estar checando esa parte Si cuando tú Llegas a decir algo Sé congruente Con lo que dices Cuando tú llegas A decirle algo A alguien Se congruente Yo empecé a taparme La boca Cuando llegaba Y quería decirle A alguien Ay pues espérate Oye Regrésate cabrón Pero eso es una talacha No hay unos que nunca despiertan Lo que ocurre es Mira Y ocurre en todos lados O sea Yo antes Como le decía Creo que voy Ayer te decía Precisamente aquí mismo Yo en PNL En su momento Cuando yo conocí Todo lo que era PNL Yo creía Que todos los de PNL Eran chingones Y que todos los de PNL Estaban guau Y que tenían valores Y que tenían Y que me topo Y me topo un piche cabrón Que ni madres O sea Y pum Y una decepción total Entonces Yo no estoy diciendo Si son de tal o cual Yo estoy diciendo En general Todo el mundo Y puede venirte Alguien de PNL Y chécalo Que cuadre su voz Su caminar Cómo anda Que se mueve Y chécatelo De pieza a cabeza ¿No? Entonces lo tienes que ver De pieza a cabeza Así de a ver Y no es De que No lo tenga Sino que te dice Que lo tiene Y no lo tiene Esa es la cuestión ¿No? Porque hablaba De Cumpre dos coches Y andaba en un chécarrito Que se le tronaba Cada semana ¿No? O sea Se le quedaba Medio camino Cada semana Y hablaba De los coches Y no mames Güey ¿Dónde están? Y gano esto Y esto Y a mí me decía Oye 500 dólares Para la gasolina O sea Yo era el que le daba Y yo era el jodido ¿No? Yo era el jodido Pero yo era el que le daba Prestado ¿No? Y a mí me quedaron A deber Entonces No es Y no estoy diciendo Que sea Porque sea De X o Y Disciplina Lo que yo estoy Diciendo enteramente Es como persona Como ser humano Lo que digas Se congruente No me importa De dónde es El pastor Yo le tengo Un gran respeto Ustedes lo conocen Ese cuate Te habla de abundancia Y yo le habla de su casa Y no vive De los diezmos No tiene Ni quien le da diezmo No tiene El diezmo ¿Quién le da diezmo? A ver que la otra mano No tiene Entonces ¿Ah? Es virtual Es virtual No le da A un virtual Anuncia Deposita la página A la cuenta Y le depositas No lo quiero Y ve su núcleo familiar Igual El núcleo familiar Ve su comportamiento Aquí mismo Como es ¿No? Entonces Y yo soy atero Gracias a Dios Lo saben Entonces Entonces en ese sentido Yo no estoy diciendo Que una religión esté mal Que una Que la psicología esté mal Que PNL está mal Que el coaching esté mal Que tal o cual cosa está mal Está mal el ser humano Que no se está Sometiendo Vamos a decirle así Sometiendo A desarrollarse el mismo Ese es el error No se está sometiendo A desarrollarse el mismo Que es la parte más fuerte Que he hecho yo conmigo mismo Y es la parte más fuerte Que he buscado Que hagan ustedes Con ustedes mismos Como decía Ana ¿No se está mal Es que conectarte a los cuentes Como dices Donde tú Lo entiendas ¿No? Como lo que entiendas Dios Energía El universo El cosmos Cualquier Yo siempre he dicho Yo sí llego a una A una religión A una iglesia Pero Yo también soy De mentalidad muy abierta Yo sé que no solo Un Ahí están los hijos De la mano de Dios Ahí es donde quiera Y donde quiera Habernos milagros Y donde quiera Habernos desagradores Y donde quiera Habernos desagradores Y también Gente como el ser Que no ¿No? Porque no ha despertado En su consciencia Lo que puede que el ser Entonces aquí En PNL igual Esa gente como el ser Que el sí lo toma Como es Lo insumina Lo practica Lo duplica Y de esa forma Sí, en todos lados El 30% de la gente Entonces ¿Cuáles son los estados Que te paralizan? La confusión El miedo La angustia La depresión Y la tristeza Entonces hay muchísima gente Que está paralizada En principio Por la confusión Y es tan fácil Generar confusión El programa que dice Vamos a mover a México ¿Para dónde? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? ¿Para abajo? ¿Para arriba? Sí, eso estaba diciendo Te paralizan Por ejemplo El miedo te paraliza Hay gente que le da para que Estaban En el En Calas En Funerales Calas Ese día del temblor Estaban velando una Alguien ahí Me contaron No estuve Pero donde salen corriendo Sale adelante un señor Y a media escalera Se queda así Pero así Y todo el mundo ahí Lo tuvieron que aventar Al viejito Bueno, un señor Se queda así ¿Qué pasó? Hay gente que va a recibir Una lana Y tenemos muchos ejemplos Acá Hay gente que por ejemplo Tiene una operación Aquí hay algunos Que, bueno No están aquí hoy Pero en el grupo Y tiene una operación Que ya trae dos, tres años Ya se le está por concretar Ya no pasan a mil uniformes Y todo Que no llegan a Cochin Si no, si los muevo a patadas No llegan Nada más me dicen Ay, voy a ir Y no llegan Y este Y no se le da No se le da No se le da Digo, ¿cuál es tu miedo? Dices que cuando me den ese dinero Me van a empezar a cobrar Todos los desconocidos O dicen O tenías el miedo que dice No, no, la gente Cuando tengas dinero Eso te van a raptar tus hijos Te van a secuestrar tus hijos O el inconsciente dice No, mi madre No me tenía que tener dinero Van a secuestrar tus hijos O los otros miedos Que si tengo dinero Los ricos No son felices No, yo prefiero la felicidad Los ricos no van a decir No, prefiero decir Los ricos Y va sacando un montón de miedos Mira Yo mismo Y ustedes lo saben Y de hecho también Alguien lo sabe Yo mismo Durante todo este año Con el proceso Que ya logramos concluir Yo mismo estuve checando Cuál es mi miedo Los miedos de Nancy Los miedos de Maury Los miedos de todo el mundo Y yo Ah, y trabajar los miedos Trabajarlos 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 Con dolor Dice Dormí mal Mira Todo el tiempo Duermes como el chingado Perezoso Todo así Todo el tiempo Duermes así Si no, grábate Y no te levantas Con dolor de cuello Te lo prometo Pero el día Que no está de acuerdo Tu mente Con tus emociones Te duele el cuello Ese día Te duele el cuello Por ejemplo Está 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 Cualquier parecido Con la verdad Es mera coincidencia Está la pareja Están peleándose Están que se separan Y de hecho Lo corre al cuate este ¿No? Y ella en su mente Dice Es que te desgraciado Me engaña Me traiciona Ya no lo soporto Que se largue Pero aquí dice Ah, pero es el padre De mis hijos Y tantos años Que hemos vivido juntos Y en su mente No, pero maldito Que se largue Porque me ha gritado Me ha gritado Y luego Ah Y entonces está en ese relajo Y entonces esa confusión Le hace que Ni lo corren Ni se van Ni lo resuelven Ni lo corre a él Ni se van a ella Ni están en paz Ni están felices Están que Esa confusión Los paraliza Y en el contexto Económico también En el contexto De pareja igual En el contexto Con la profesión igual Dice No sé si estudia Esta profesión Ni esta profesión Y en lo que está Si sí o no En esta o la otra Ya pasó el tiempo De descripción Dice Ya no entré Ya se lo fue Se confunden Y las mismas Los mismos sistemas Están diseñados Para confundir Precisamente te dicen Vamos a mover a México Sí, pero para dónde Y ahora sacan A la pinche lupita ¿No? Hoy voy a cambiar Pero para qué Hoy te doy de patadas ¿No que ibas a cambiar? Sí, ya No te daba yo De patadas antes Cambié hoy Ya te doy de patadas Antes nada más Te empujaba ¿Cambió o no? Cambió Entonces Es tan fácil Los medios de comunicación Cómo dirigen Al inconsciente colectivo Y sobre todo Es Guadalupe ¿Cuántas lupitas hay? Y es más Es una de las Virgen de México ¿No? Entonces a nivel inconsciente Hay una implanta Tan poderosa Como lo de lupita Entonces ya nada más Ella pone Vamos a cambiar Y ya las demás Los demás programas Se encargan De darte el pánico ¿Te cambiaron? Sí Te hicieron más miedoso Más temblorino Te metieron en más ¿Te cambiaron o no? Ya está mostrado En la televisión Entonces Cualquiera de estos Entonces Los que te llevan Los que te van a movilizar Son felicidad Fe Alegría Este ¿Cuáles serán? Confianza Seguridad Amor Bueno Y los que te paralizan Son la confusión El miedo La angustia La depresión La tristeza Esos te paralizan Son fuentes de impotencia Y carencia ¿No? A mí ya me cuesta mucho Que me pase este tipo de emociones Se los he compartido A mí me ocurre Que yo mismo estoy así Como que Hubo un tiempo En el que yo mismo Me sentaba Y ya estaba así Le voy a reclamar ahorita Oye te pasas Y me cae así No, pero no puedo nada No quería Yo mentar madres así Pero de verdad No así como Acá en show Sino de verdad Ese hijo de eso Ya no me sale O sea Ya mis circuitos neuronales Ya están muy trabajados Ya no se me escapan Porque mi inconsciente sabe Si hacemos así Decimos así Pensamos así No logramos esto Ah, no me conviene Incluso a este cuate Del que hablaba yo Que la mayoría de ustedes saben La otra vez Vi un video de él Y todo Y sentí una alegría así De parece que ya mejoró Ya cambió Y sentí una alegría así Hasta que yo Y me dijo Oye, güey Que padre Que ya estás grabando Que esto funciona Que chido Tenía una alegría así De guau Que chido Dije Pero no Si le llamo Puede entenderse mal Nada más Dije Dios mío Gracias que está cambiando Está mejorando Le mando mis bendiciones De verdad Dile que lo quiero Ya Y me sentí feliz Ahora que se van a la cumbre Y no pude ir yo Además fueron los demás Yo me sentí así feliz Guau Va este El pastor Y se va a caer Y va Guau Me sentía Pero muy contento Abre su programa Abel Y así de Guau Que padre Y viene ahora el pastor Viene ahora el pastor Y a nivel instructor Que es más alto Que los masters Que es el otro grado Más alto A él le pidieron Coaching 4 o 5 coaching Ahora que estuvimos Platicando Me dice No Yo le agradezco Todo lo que usted ha hecho Si llegué Y hacíamos la técnica Y me decían Oye Pero tú ya tienes experiencia Dice Pues no Pero tengo un maestro Porque experiencia ¿Cuántos meses tiene? 6, 7 meses Dice No pero si tengo un maestro Entonces él sabe Se hizo 4 o 5 coachings A otros Entonces cuando él me lo dice Guau Pues vamos Estamos generando Los mejores masters De chicas Y por eso Por la patada Es el que me subimos No me interesa La cantidad No me interesa La calidad Entonces el que descubrimos Que aquí Que allá Y eso Ya ves que los chispamos Sáquense No se alineó No entendió Los conceptos No se alineó A los conceptos Sáquense Hemos sacado Un montón de gente De los grupos Lo has visto No entiende Los conceptos No entiende Que él tiene que cambiar No vengas No me interesa ¿Sí me explico? Lo tenemos claro Porque aquí Si vamos a cambiar De verdad Al éxito Y si vamos a transformarnos De verdad Y el que cachemos Que ande haciendo algo Que no va dentro De los valores Que debe existir Aquí Lo vamos a hacer Sacando Los que no Manejen los valores Entonces El estado fisiológico Es la clave Del desempeño Nuestros deseos Y sueños Tienen una referencia Es que se atora esto Tienen una referencia Directa Con el estado Neurofisiológico Por ejemplo ¿Deseas amor? Si deseas amor ¿Qué tienes que hacer? Crea un estado Neurofisiológico Intenso En tu interior De Amor Y ponte Camina con amor Ve la vida con amor Habla con amor Toma las cosas Con amor Vámenos a lo de la ley De atracción Si ustedes quieren Pero es Ver todo con amor Y vivir todo con amor Tienes que estar En un estado Neurofisiológico Intenso Internamente De amor Si eres abundante Es lo mismo Y es lo que Siempre Le marco mucho A Bel ¿No? Siempre Gracias Dios Que oye esto Y yo les decía Y yo les decía Y a Lul Le consta un poco más Que a los demás Me tocaba a mí Hace No sé Dos años Dos años y medio No recuerdo bien Por ahí te acordarás Que iba a ir A la oficina De la Por la Proco Y me tocan Dos o tres días En los que no tengo Ni para comer Se los prometo Y me bajaba Caminando de la casa Y me atravesaba Caminando Y con la otra La Y llegaba Allá a comer Lo que los abogados Porque era un edificio De un efecto Lo que los abogados Ya nos habían comido Del café Y yo donde iba Caminando Le decía Diosito Este es el entrenamiento Diosito Este es mi aprendizaje Gracias Y un día Me caigo Y me levanto Encabronado No me vuelvo a caer Y sigo caminando Y me caí Peor que como se cayó No Cristina la tuvo Suave No Otra Otra persona Vimos No va a decir nombre Pero ella Lo vimos varios ¿No? Y me caí De una manera así de Y me levanto Y digo Nunca más Y así Nunca más Vuelvo a caer Esa es la que vos puso La del tierno La del tierno ¿La del qué? La del tierno La del tierno No me vuelvo a caer Y no me vuelvo a caer Dije De aquí jamás Me vuelvo a caer Y como que Diosito Dijo Este güey No lo vuelvo a tirar Y mire Y me tocaron varios días Y te decía Ah estoy en ayuno Estoy haciendo dieta Mira estoy caminando Estoy haciendo ejercicio Dios mío Estoy haciendo ejercicio Y de verdad O sea Te tienes que poner En el estado Que si quieres Y no importa Donde estás Por eso a mí Les digo A la gente No se la digo Ustedes están En un programa De desarrollo Pero a la gente No se lo digo Lógico En ese montón de tonterías No se lo digo La amiga de ayer Que no me metí Oye mira Pasa equivocante Le digo La chingada Por sonza Este Ahí si viene Y se integra Aprenderá Si no Pues no No está en su tiempo Pero a los A ustedes Si soy Muy claro En lo que están Les diciendo Entonces Dios mío No tengo Para comer Mañana Ah me toca Ayuno De salud Ya mi célula Mi intestino Necesita limpiar Toda la porquería Gracias Dios Por este ayuno Y más Es bueno El ayuno De vez en cuando Y Diosito dice Mira que Que agradecido Este parte Lo que decíamos No hay cosa Buena ni mala Son cosas Bien Ajá Quieres tener éxito Deseas tener éxito Crea un estado Neurofisiológico Intenso En tu interior De éxito Vive Sueña Y es tan fácil Es simplemente Por ejemplo Yo les he dicho Mucho Yo El doctor lo dice Con la pasta de dientes ¿No? Gracias a Dios Tengo pasta de dientes Gracias a Dios No tuve pasta de dientes Sal Yo soy de uso sal Bicarbonato O bicarbonato Gracias a Dios Mira gente que Ni bicarbonato Ah sí Es cierto Ceniza Ceniza Sí de verdad Es Ceniza La otra vez ¿No? Hasta se llevaron Su bolsa Y es bien padre Porque cuando aprendes A vivir así En un estado de éxito En todos los sentidos Mira Yo hice Lo que viene En Conciencia de prosperidad De dejarle espacio A tu ropa Y eso Yo lo hice Lo empecé a hacer Hace como cuatro meses Porque dije Mi ropa ya está Calucando Entonces empecé a acomodar Todo Y dije Dios mío Gracias por la ropa Que me va a llegar Y ya se dieron cuenta Y ya se dieron cuenta Como cuánto ha llegado ¿Verdad? Y yo ya estoy Y ahorita chequea así Mis ganchos Y están así Digo Chin Digo Oye Dios Como que no fui específico Ahora requiero pantalones Si no fui muy claro ¿No? Me llegaron camisetas Me llegaron camisas Por montón Probatas Dije Chin Como que no fui tan claro Ahora los pantalones Ya abrí los ganchos ¿No? ¿Ah? En San Suenata Suelta ya 34 33 No chones yo Los compro solo Entonces Me pongo en ese estado Muy constantemente Es estar ahí Gracias Dios Gracias Dios Pago Y Felizmente Pago Y Felizmente ganado Gracias Dios Esto es una muestra De tolerancia Y les digo a la gente Por ejemplo El lunes Quise descansar Me tocó mi descanso ¿Va? Con dinero en la bolsa El martes Porque también descansé Hoy trabajé Ya no me acuerdo Allí trabajé Hoy trabajé Pero está constantemente Ese tipo de De gratitud Haya habido O no haya habido ¿No? La clave Para que se vean Que si están Trabajando La clave De tu poder Radica Radica entonces En crear estados Neurofisiológicos Y saber bien Cómo usarlos ¿Qué? No, no, no A ver Número uno Cómo crearlos Vamos a ir concluyendo Por acá Para entrar Técnica Cómo crear Estados de recursos Número uno Modificando Nuestras representaciones Internas Cómo te ves A ti mismo Cómo te sientes tú Cómo te oyes tú Hoy vamos a hacer La técnica Normalmente Chécate bien Cómo te ves A ti Cómo te sientes tú Qué te dices tú El otro día Veníamos precisamente De la casa de Cristina Y yo los volteé A ver los que iban ahí Los que veníamos Digo Aquí vamos a generar Los mejores Master's Close De Chiapas El pastor dijo Amén Eri dijo Sí La otra dijo Ajá Y la otra así No va a decir quién ¿No? ¿Qué representación Interna tiene? No puedo Y está que sí Y es una de las personas Que sí precisamente Quiere tomar La certificación Y tiene meses Que quiere tomar La certificación ¿Pero qué le está faltando? Entonces por ejemplo Abel pone ¿Qué pusiste Abel? De que ya vas a hacer más El que estás en proceso Y nos está Bueno Que hay una meta Para marzo del 2018 Puede ser antes En noviembre Y yo le pongo La afirmación Que ya hemos enseñado En otros talleres Yo soy Abel Y ahora mismo Estoy Formándome Formándome Como Master's Close ¿Qué estoy haciendo? Y el yo soy es Entonces yo lo puse así Yo soy Abel Y ahora mismo Lo que estoy haciéndole ahí Es esto Y el que entendió Se lo pirateó Y el que no lo criticó ¿Sí se dan cuenta? O sea yo hasta ahí Me doy cuenta Cómo andan los detramados Pues con el grupo El que entendió Se lo pirateó Se quedó así Órale ¿Qué cabrón nos pasó Ahorita algo Luis Que nos funciona El que no Se aprendió Y ahí lo perdió Y otros todavía le dijeron Ajá Sí Sueña No sé qué Todavía se lo graban Todavía se lo graban No Ya tienen meses Que está el proceso Y es hora de Órale No de verdad No estoy hablando De él Y si estuviera aquí Lo digo O sea ya saben Que lo digo ¿No? Porque estamos Es de rato ¿No? Que no todo No sé Sí Pero precisamente Estamos Los que estamos aquí Están aquí Han entendido Que estamos por eso Y por eso yo Incluso muchas veces Le he dicho No, nada Permiso Ah, no No, antes no No vengas De hecho lo vertía No, es que Es que la cuestión Es esta Pues si Vamos a cambiar Hay que saber Que no vamos a cambiar Y bueno De principio Si quiero Bueno, bueno Si quiero Entonces ahora Tienes que saber Que vas a cambiar Es exactamente igual Que el alcohólico El alcohólico Primero tiene que entender Que es alcohólico Nosotros primero Tenemos que entender Que hay algo Que tenemos que cambiar ¿Por qué hay algo Que tenemos que cambiar? Porque todavía No tenemos la vida Que queremos tener Yo mismo se lo digo A la gente He logrado muchas cosas Sí Tengo libertad financiera Sí Tengo salud Sí Soy feliz Sí Y trago todos los días Lo que a mí se me da La regalada gana Lo que se me da La regalada gana Donde se me da La regalada gana Y tengo mis tiempos Como se me da la gana Pero todavía No estoy En donde quiero estar Y si todavía No estoy Donde quiero estar Algo me falta cambiar Y por eso Todos los días Se los prometo Y están aquí Todos mis compañeros Yo mismo Vengo y les digo Ay ahora Me recorre el síntoma Es este ¿No? Y qué será Y aquí mismo Nos metemos a A checar qué es ¿No? Y ah es esto Ahora Pum Nos metemos a los procesos Entonces aquí Esta es la clave Y esa frase Precisamente así 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 Te ayuda a esto Yo soy Y ahora mismo ¿Cuándo? Estoy Y ahora mismo estoy Y luego los Los verbos son En gerundio Ando yendo Porque la gente Se pone sus afirmaciones De Voy a bajar De peso ¿Cuándo? Mañana Y al otro día Voy a bajar De peso ¿Cuándo? Igual para el negocio Voy a este Voy a meter Cien gentes ¿Cuándo? Voy a vender Cinco mil De mi cuota ¿Cuándo? Entonces es Para el caso De los de multinivel Que hay varios acá Yo soy Por ejemplo Yo soy Y ahora mismo Estoy vendiendo Tal cantidad Ahora mismo Estoy generando Tantos líderes Yo pongo Mis afirmaciones Y digo Yo soy Luis Alberto Y ahora mismo Y ya lo he visto Que hasta En mis diapositivas Dicen Yo soy El Ingeniero ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Lo estoy agarrando? ¿Ah? Exacto Yo soy El Ingeniero Luis Alberto Pero lo que Ustedes no saben Es que mi inconsciente Tiene anclado Y dice Y ahora mismo Estoy siendo El master Course Número Uno De chetas Y los Vamos a Demostrar Y ayer Llegamos a un evento Y hay una persona Que tiene mi número Y yo no sabía Y me dice Usted es este Y va a ver Ay si se parece a mí Se viste como yo Por la pelona Creo que sí Y dice Luis García Y dice Mira Y la Ni ella se acordaba De dónde Entonces Lo estamos demostrando Entonces ¿Cuál es la segunda? Modificando nuestra Fisiología Entonces Por ejemplo Si nuestro hijo Llega Y vamos a Pasar a la técnica Nada más Como ejemplo Ya son las 8 Si nuestro hijo Llega tarde a casa ¿Qué representaciones En la mente Generamos Como los motivos De que llegue tarde A casa? De verdad Bueno Más mujeres Hay tipos de mamá Porque le voy a preguntar Se quedó chismeando Se quedó chismeando No Yo fíjate que No me preocupo tanto Sino que nada más Con que sepa Dónde está Sí Sí Pero estamos hablando En un contexto De que no sabes Dónde te puedas Comunicar Etcétera Y dice Chin ¿Dónde anda? A él no le pasa A él no le pasa Pero normalmente Es Nosotros Creamos ciertas Ideologías Y eso genera Un estado Podemos generar Dos tipos De estados Se usan Las submodalidades Si con tu submodalidad Tú imaginaste A tu hijo Accidentado O víctima De la violencia Lo que recibirás Perdón Lo recibirás Con alegría Al verlo sano Y salvo Si primero pensaste Que le pasó algo malo Cuando ves Ay Gracias Eso ya está bien No pasa Normalmente La mamá es normal Si en la submodalidad Tú te imaginaste A tu hijo De aventura Divirtiéndose Que no le importó Nada Que llegara tarde Entonces este desgraciado No se apura No Ahorita que venga Va a conocer a su madre ¿No? ¿En qué submodalidad Te contuviste? Creyendo que estaba mal Creyendo que estaba bien Y esas submodalidades Son las que van a generar Tus estados Neuroficiológicos ¿Sí me explico? A veces le entro a las dos Y entonces generas confusión Y la confusión también paraliza Me genera angustia Y no sé qué hacer Y voy Exacto No sé qué hacer Es parálisis ¿Ah? ¿Para qué hace? Exacto O sea Te estanca Entonces esas son las emociones Que te destacan Cuando te mueven Mira Caso real Caso real Una de los temblores No tiembla Y así como que No me pasa nada Pero esto es independiente Mi niño estaba gateando Hace ya más de 10 años Cuando él lo empieza a gatear Y teníamos Una muchacha Que cuidaba a mi sobrina De parte de mi hermano Mi sobrino Y pero estaba en la Ana Mecedora esa La perezosa Y el niño andala gateando Mete la mano Pero no la metió completa Pero donde la mete No me acuerdo bien Qué uña fue Se la pasa Paz Se revienta la uña La mamá El Agarra Y se quedó Ahí así No se desmayó Por ahí se quedó Y donde luego Vi que se quedó ahí Y la otra También se quedó así Voy a agarrar Al niño Lo checo Inmediatamente El dedo Lo vi que no fue Hasta adentro Fue solamente la uña La acomodo Y se la pongo Y nos bajamos Al médico Al hospital Pero Hasta que le dije Ya Muévete La otra que le da Así Bueno voy a quemarlo Es mi hermana Va a la esta De los peregrinos Y todo Y se le pierde El chamaco Sabes que aquel Es tremendo Y aquella se queda ¡Ahhh! Hace cuenta la llorona De verdad ¡Mira! Y no se mueve Se queda ahí Atada Y esa enfermera Fíjate que en el trabajo Si Ven un paciente Etcétera Es chingona Pero cuando es su hijo O su hija Cuando son sus hijos ¡Ahhh! Y ahí se quedó Ahí se quedó A ver Regresemos Se llaman ¿Qué dijimos? Es que vamos a ¿Qué dijimos que eran? Estados que Neuro Son estados Neurofisiológicos En el que tú Los creas Consciente O inconscientemente Los creas Entonces Estamos hablando De que si Y qué bueno que lo estás diciendo Porque ahorita lo puedes Modificar Estamos hablando De que si normalmente Te estás siguiendo Hacia donde te estancas Que decíamos antes Ahora tienes que aprender A desarrollar Estados De recursos Modificando tu representación Interna ¿Qué es? Y mira Y checarlo así ¿Qué es lo que te imaginas En ese momento? Escoge uno Y empieza a checar Primero lo imaginas Primero te lo dices Primero sientes Luego qué ¿Cómo va? Me entra Y empecé con los pies Ajá Y ya está así Primero siente ¿Cuál es su sintaxis? Primero Sensorial ¿No es lo que? ¿Qué más pasa? Este Lo digo ¿Por qué no llega? ¿Por qué? Y luego ya te lo imaginas ¿No? Visual Esa es su sintaxis En ese momento En ese momento Hablábamos hace rato De sintaxis Es esto Por ejemplo Los que Consumen alcohol O que les dan troco Nace y primero hace Ya tengo Ya Ya tengo Sensorial Luego dice Luego se le imagina Así escurriendo Sudando la cerveza Y luego se dice Va Para allá Esa es su sintaxis Esta es la sintaxis Que estás creando De manera inconsciente Que ahora Ya te hiciste Es consciente Ahora en el ejercicio Que vamos a hacer El autoconcepto Que es el que El más completo Que hemos desarrollado Y Lo hemos desarrollado Acá No existe como técnica En la PNL Así Te vas a meter ahí Y te vas a generar Los otros El estado de recursos Y ya no te va a volver a pasar ¿No? Esa es la idea Que ustedes se den cuenta En donde están Estancándose Y como es Esa es la sintaxis Que están generando Y todos Pónganse en eso En donde te atas En donde te atoras ¿Qué pasa primero? Primero ves Te dices o sientes Por ejemplo No tienes la economía Que quieres O no logras La venta Que quieres Primero te ves Sin meter Te sientes frustrada O te dices Que no puedes ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Esa es la sintaxis La sintaxis Y ese es el proceso Que estás siguiendo Para no lograrlo Ahora que tienes que hacer Modificar tu sintaxis Modificar tus recursos Tus estados neurofisiológicos ¿Sí? Para que ahora Sí lo puedas lograr ¿Sí me explico? Sí está sencillo ¿Ah? Entonces Depende mucho De las representaciones Que estás dándole Adentro de tu mente Aquí se habla de un hijo Pero por ejemplo Para ventas Es lo mismo Vas a ir a vender Un producto Y desde antes Tú creas Sus modalidades Tú dices Me pongo nerviosa No sé hablar en público Me veo mal Nada más como ejemplo A veces cuando son profesionales Por ejemplo Me toca un médico Una ocasión Ustedes se acuerdan Y el médico Le dice Vamos a ir a vender quesos Y un tipo Hace grandotes Maldito Y le dice Ya va a quedar Me levanta Y me da un sopapo ¿Dónde en su vida Él? A mi madre Estaba en un multinivel Pero no vendía Bueno Si vendía Porque es médico Más bien le compraba Pero no podía lidiar Pero lo ponías al frente Y te explicaba Todo De principio a fin Los demás líderes Le pagaban Para que se fuera a Tabasco Etcétera Porque es médico Pero cuando le tocaba A él Traer a alguien A su negocio Se quedaba así De ¿Y cómo le digo? ¿Cuál era su sintaxis? Primero es Auditivo ¿Y qué le digo? Y luego se veía Sin hablar Y luego se sentía frustrado ¿Cuál era su sintaxis? Primero se dedica ¿Y qué le digo? Me veo congelado Me decía Y luego me siento así No manches Como aquellos desgraciados Que no tienen ni carrera Porque era así Él Es Y se ponen esos cabrones Que no son doctores Que no se Mira hay unos ahí Que tienen Damas primarias Secundarias Están generando Lísteres Y grupos Y yo sin un médico No lo voy a generar En un equipo ¿Pero cómo están Sus modalidades? Se dice No Se dice así Ni un que le digo Se ve congelado Y se frustra Esa es su sintaxis Claro Hicimos estas técnicas Ejercicios Y la persona Lo liberó Su metáfora fue Y la rechazo Y hasta que lograra La cuota de venta Que tenía su hermano Hasta que lograra El nivel de ventas Que tenía su hermano Que originalmente El que vendía Que eso era su hermano Ya se iba a dar Por aprendido Y si Lo logró De hecho Se quedó con la ruta Del hermano Y todo Y procesó todo Y pum Y se Ya quedó Listos Vamos a la técnica Para que nos dé Chansón Hacer todo esto Nos lo vamos a hacer El eje